de ocho chicos jóvenes se tomaron todo y aparentemente también se comieron todo y durante varias horas en un parador de Punta Mogote, claro, cuando llegó el momento de la cuenta dijeron ¿cuánto es? Un millón de pesos, ¿cuánto pagaron? Pero parece que pagaron y esa transferencia bancaria nunca llegó, Miriam, ¿qué tal? Buen día, ¿qué pasó en el medio? Muy buenos días, Romina, sí, estamos ubicados acá en el parador al sur de la ciudad de Mar del Plata pasando Punta Mogote cerquita del faro, es un parador nuevo que está muy de moda aquí en la ciudad y donde habitualmente se hacen after beach, esto sucedió el miércoles a la noche, antes del jueves, o sea, cerca de las 12 de la noche, estos ocho jóvenes, todos turistas menos uno, estaban consumiendo bebidas alcohólicas, comiendo algo a la hora de pagar, como vos bien lo dijiste, era cerca de un millón de pesos, lo pagaron a través de una aplicación, hicieron tres transferencias diferentes, a ellos le figuraban las transferencias, pero ¿qué pasa? Obviamente a los propietarios del local no les llegaba ese dinero, luego de alguna discusión llamaron a la policía, los empleados retuvieron a estos ocho chicos, y bueno, se los llevaron detenidos, detenidos por unas horas, porque ya están libres, se trata de ocho jóvenes de entre 20 y 24 años, como les decía, son todos de Buenos Aires, estaban de vacaciones, de La Plata, de Garín, de Cava y uno de aquí, de la ciudad de Mar del Plata. Se les realizó, lo llevaron a la comisaría Quinta, de aquí de Mar del Plata, muy cerquita de donde estamos ubicados, y toma actuaciones, delitos económicos. Se secuestró el teléfono celular del que hicieron la transferencia, y bueno, ahora hay una causa abierta, por supuesto, contra estos ocho jóvenes. Lo que se dice es que hay una aplicación trucha, por supuesto, que se vende a través de las redes sociales, que es muy parecida a Mercado Pago, con algunas diferencias, pero ciertamente es trucha. O sea que uno es como que hace la transferencia, pero nunca le va a llegar el dinero al propietario del comercio. Se están estableciendo todas estas cuestiones, se está viendo si lo hicieron a Drede o no sabían, pero bueno, esta aplicación se compra a través de las redes sociales, es lo que nos están comentando. Es raro, digamos, si lo hicieron y no se dieron cuenta. Pero digamos, podemos confirmar que el dinero nunca le llegó a la cuenta del dueño del bar o del restaurante. Exactamente, nunca llegó ese dinero, por eso los retuvieron, ¿no? Y llamaron a la policía y se los llevaron detenidos, porque nunca apareció ese dinero, y la policía lo que hizo fue secuestrar este teléfono celular a ver precisamente si esta aplicación trucha estaba bajada en el celular, que fue la forma que estaban pagando ellos, ¿no? A través de un teléfono móvil. Miriam, un millón de pesos dividido 8 personas me da un promedio de 125 mil pesos por persona. ¿A qué hora fue esto? ¿A qué hora gastaron 125 mil pesos por persona? Durante la tarde y la noche del día miércoles. ¿Se sabe qué consumían? Estaban disfrutando de la playa, bebidas alcohólicas y algo para comer. No solo durante la noche, sino aparentemente desde el atardecer, ¿no? Esto sucedió. Es un parador, ahora te lo vamos a mostrar. Está varias horas. Claro, comieron, tomaron. Se quedaron hasta la fiesta de la noche. Sí, sí, sí. Exactamente. Y lo que nos confirmó hace instantes una de las empleadas que sucedió antes de la madrugada, porque en un primer momento se había dicho que había sido el jueves a la madrugada, no. Fue durante la noche del miércoles, antes de las 12 de la noche, fue que intentaron pagar y pasó todo lo que ya relatamos. Es este parador, hay piletas, hay un sector de after beach, vienen DJs, música, obviamente la cena. Durante todo el transcurso de la tarde y noche es que consumieron esta cantidad de dinero y bueno, al momento de pagar se había sumado cerca de un millón de pesos. Y aparte, si pedís alguna botella de champán caro, que en estos lugares existe el champán caro. No, lo pedís dos o tres y ya está. Sí, sí, sí. Me parece que ahora lo que van a tener... ¿Se sabe qué consumieron? No, no sabés el detalle de lo que habían consumido, ¿no? Perdón, Romy. No, no. No, no, no sabemos. Luego vamos a estar hablando con el gerente del lugar, entonces ahí nos vamos a enterar un poquito más concretamente qué fue lo que consumieron y por qué llegaron a esta suma de dinero. ¿Pero esa plata, Miriam, no la gastás ni que vayan todos a comer al mejor restaurante Mar del Plata? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿125 lucas por cabeza? ¿No la gastan en ningún restaurante Mar del Plata? Pero escúchame, a ver, la tarde y la noche... ¿Pedís unas cuantas botellas de champán? ¿Pedís tragos? ¿Pedís comida? Y durante varios... Porque si llegaron a la tardecita y se quedaron hasta la medianoche o pasando la medianoche... Bueno, por supuesto, si pedís una botella de Don Periñón... Sí, no, de Barón B, aunque empieces con Barón B ya estás... Pero bueno, no importa, estamos hablando de marca. No, el tema es... Calculen que una botella de champán está entre 20 y 25 mil pesos en cualquier boliche de Mar del Plata. Entonces, en un lugar un poco... La más barata. Exactamente. La más barata. Una de las más baratas y en cualquier boliche, estamos hablando, en un lugar un poco más selecto, por llamarlo de alguna forma... ¿Te puedo decir una cosa? No sé cuánto estará, pero bueno... 125 mil pesos son 100 dólares por persona. Nada. Nada, digo, mucho. Y en cualquier lugar que vayas, andá a cualquier playa del exterior, sentate a comer, pedí una buena bebida y demás, gastás 100 dólares, digamos. Claro, ya que es una fortuna. Y si estamos viviendo a precio dólar del exterior, chicos... Sí, nos llama la atención porque son pibes o gente joven. Sí, y porque un millón de pesos nos parece a 100 millones, pero son 100 dólares por persona. Claro, pero además, digo, el dueño del restaurante o de un bar, ¿cómo se cubre? ¿Tiene que pedir un depósito de antemano? Porque, fíjate, llegan ocho personas, empiezan a pedir, a pedir, a pedir, la cuenta se va sumando, se va sumando y después, si no tenés una tarjeta o no tenés la posibilidad de pagar un millón de pesos, ¿cómo haces? Bueno, llamás a la policía, lo que pasó ahora, pero la verdad que impresionante. Qué bárbaro. Exactamente, lo que sí se cobra por adelantado generalmente es el alquiler o de las carpas, de las sombrillas, de los guarums, todo eso sí generalmente. Por eso yo en un primer momento pensé que en esa suma estaba el alquiler también de algún espacio de sombra, pero aparentemente no porque todo eso sí se cobra por adelantado. En cualquier balneario vos vas a alquilar una carpa y la pagás antes de ir a ubicarte. O sea que eso yo no creo que esté contemplado en este millón de pesos. Pero bueno, sí, una suma realmente muy importante para ser ocho jóvenes de entre 20 y 24 años. Tampoco estamos hablando de gente mayor, que tal vez tiene un poder adquisitivo un poco mejor y demás, pero bueno, una suma importante, una estafa, por supuesto, que en estos momentos se está investigando. Gracias, Miriam. Volvemos en un ratito nada más. Gracias.